¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados arroba divox radio punto com Y aquí estamos por fin con la autora Gema Pérez, médico pediatra broncopulmonar a quien le damos de inmediato la más cordial bienvenida. ¿Cómo está Gemita? Bien, yo estoy doctora, un gusto volver a saludarla y conversar con ustedes. Bueno, esto es realmente un tema que vamos a tratar hoy día con la doctora Gema Pérez, a quien ya presenté, pero nunca, nunca está de más volver a repetir que ella es médico pediatra, trabaja en clínica Dávila, trabaja también en el proyecto de asistencia ventilatoria invasiva domiciliaria de Oximed y ha sido parte del directorio de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica, la SOCHINEP, así es que es una persona absolutamente autorizada para conversar con nosotros hoy día de la realidad, en este caso, como ella es pediatra de los niños que son electrodependientes. Pero antes, querida Gemita, quería preguntarte cómo la vida te llevó por el derrotero de las enfermedades respiratorias y cómo llegaste a este tema tan específico de la asistencia ventilatoria en domicilio, en la vía aérea invasiva. La verdad es que, como dicen por ahí, uno no sabe lo que le designa la vida, pero quizás de alguna forma siempre mi interés estuvo hacia las enfermedades respiratorias. Siempre supe estudiando medicina y quería ser pediatra y que era más feliz atendiendo niños que atendiendo adultos. Y por otro lado, en la misma beca de pediatría, yo decía, si pensaba en alguna subespecialidad, me gustaba bronco, me gustaba gastroenterología y siempre me tuvieron muy cerca los pacientes respiratorios. Desde el internado en adelante, me tocaron pacientes con fibrosis quística, niños con patología neuromuscular. Entonces, estos niños ventilados que antes no tenían oportunidades, ahora tienen mucho más oportunidades. Los mismos niños con fibrosis quística, ellos se ventilan en su domicilio, pero no en vacío. Y esa fue mi primera aproximación con la ventilación. Y después, ya haciendo bronco pulmonar, en la rotación en el hospital Josefina Martínez, que es un hospital, un gran centro, donde los preparan y los rehabilitan antes de irse a sus domicilios. Y después ya en la misma rotación acá en el exequiel. Y cuando ya egresé, estuvo la oportunidad un kinesiólogo que ya es de mucho renombre, me ofreció empezar a participar. Y el doctor Daniel Centeno, que también es un gran bronco pulmonar y muy conocido, un bronco pulmonar infantil de Concepción, que está a cargo a nivel nacional de esto, me dice, ¿y por qué no? A ti sí que me dio susto. Partí con uno y ahí tengo un montón de pacientes. Uno no se da cuenta lo que le va tomando el gusto, las ganas, son distintas enfermedades que llevan a la ventilación invasiva y que uno puede hacer un aporte. Y muchas veces un puente, un nexo, pacientes que viven muy lejos, a pesar de que viven en la región metropolitana, con poco exceso, y que de repente los APS les cuesta mucho llegar. O sea, está el programa de postrados, pero no es lo mismo que vaya un bronco pulmonar a verlo que un médico de consultorio que hace lo que puede, la verdad. Entonces, la verdad es que han sido hartas ganas de seguir aportando, renovando guía, actualizando los manejos, y que es harta oportunidad y harto trabajo, por supuesto. Claro, en esto tenemos que decir que cuando uno está enamorado de un tema, la verdad es que aunque estés solo, tú empiezas a remar, a remar, a remar, y después concitas el apoyo de muchas otras personas y probablemente con tu empuje, este tema va a lograr como ponerse y posicionarse en la opinión pública. Contemos un poco a nuestros auditores, querida Genita, qué es ser exactamente electrodependiente, porque estas nomenclaturas, estas nuevas denominaciones, no estaban en el pensamiento del legislador hace una década atrás, porque tal como tú dices, las personas que tenían enfermedades respiratorias, que los llevaban a la insuficiencia respiratoria, o estaban para siempre dentro de un hospital, o simplemente no estaban. Y el premedio sobreviva, cuando yo estudié bronco pulmonar de los niños con fibrosis quística, era 12 años, y hoy día ya son adultos, pueden ser padres. Entonces, cuéntanos un poquito qué es la electrodependencia y cómo afecta y cuáles son las enfermedades que llegan a eso. Exacto, la electrodependencia es una palabra grande, incluye muchas enfermedades. Dentro de ella están los niños traqueostomizados y que están ventilados invasivos en su domicilio, que pueden ser niños con una estenosis subglótica, que es una estrechez crítica de la vía respiratoria o vía aérea alta. Los niños con displasia broncopulmonar, que fueron prematuros extremos, que antes también, lamentablemente, fallecían estos niños, no duraban mucho tiempo, o de muy pocas semanas de gestación, y que ahora tienen esta oportunidad y permiten su rehabilitación y su desarrollo hasta que los pulmones completan su desarrollo completo alrededor de más o menos los ocho años, pero la mayoría estamos viendo que a los tres, cuatro años ya se logran destetar del ventilador y pueden hacer una vida relativamente normal. Por otro lado, también están los niños con malasias, que son zonas que no se desarrollan bien, de la laringomalasia, la tracheomalasia, que en el fondo estos órganos, en vez de abrirse correctamente, se colapsan, no se pueden abrir y necesitan este ventilador para respirar, y en los no invasivos, como los niños que están con fibrosis quística, como estábamos hablando, son niños que tienen enfermedad que afecta directamente lo respiratorio, pero también lo digestivo, entonces son niños que no se nutren bien, y ahí también incluye la gastrostomía, y los niños que tienen enfermedades neuromusculares, como la distrofia muscular de Duchenne, los niños con atrofia muscular espinal, y eso ha salido también mucho en televisión con estos medicamentos de alto costo, que pueden requerir para mejorar su condición neurológica, que tampoco pueden respirar por sí solos, dependiendo del grado de afectación, porque hay varias clasificaciones de estos niños con atrofia muscular espinal, y los niños que tienen parálisis cerebral, que tampoco pueden respirar por sí solos, que no se pueden alimentar, porque no pueden tragar, no pueden deglutir, y usan gastrostomía, y eso también, al alimentarse con una bomba de alimentación, también requieren de electricidad, y por eso son electrodependientes, son niños que sin la electricidad, lamentablemente no pueden seguir viviendo, o se convierten en una urgencia día a día, y como decía usted, estos niños antes estaban condenados a vivir en un hospital, o a fallecer a edades muy precoces, y que eso es lo que les cambió la vida, y por supuesto, la ley no contemplaba todo esto, actualmente existe una especie de programa, o una especie de protección a estos pacientes, donde ellos se inscriben en su hospital base, o en su clínica, si son del privado, y las empresas de electricidad, según la cantidad de dependencia, les ofrecen un generador eléctrico, y también estos descuentos, o considerar que aunque no se pague la cuenta por distintos motivos, ellos no les van a cortar la luz, y ese es como el beneficio real que hay hoy en día. Mira qué interesante esto, tal como tú dices, que es un, me encantó esa definición, que electrodependencia es una palabra grande, claro, porque expliquemos que los adultos también son electrodependientes, si tienen por ejemplo una secuela de un traumatismo encefalocraneano, o de un trauma grave, los accidentes de tránsito. Los accidentes vasculares también, los accidentes que quedan con grandes, me parece, y que ya dependen, ya no pueden tragar, que no pueden hablar, y que dependen de estos mecanismos para poder seguir viviendo. Exactamente, y en ese sentido, yo les cuento que entró en vigencia la ley Lucas Riquelme para electrodependientes, esto es una noticia reciente, en mayo de este año, claro, que está publicado en el diario oficial, y que dice efectivamente eso, que incorpora el domicilio de los pacientes electrodependientes en un registro nacional que tienen que, la obligación de llevar las empresas eléctricas, y eso es muy importante porque, contemos la hegemita, que la función de un ventilador mecánico que muchas veces no tiene baterías, no tiene autonomía, es algo que es una cosa de minutos en la que tú puedes resolver cómo ventilar a estos pacientes, tanto si se modifica, cierto, el tipo de ventilador, o se corta la luz, o se atoran en su propia tracheostomía. Cuéntanos qué nivel de urgencia es el que impone una vía aérea artificial en domicilio. Partiendo de lo más simple que puede ocurrir, o lo más frecuente, y que lamentablemente es lo más grave, es que han habido tantos aumentos de estas enfermedades, y los pacientes que se pueden ir a sus casas, tanto niños como adultos, es que muchos de estos ventiladores que prestan la asistencia de los programas del BINSAL y de los programas también de las ISAPRES, que muchos de ellos no tienen batería, entonces dependen 100% de estar enchufados. O muchas veces, entre el olvido, entre las constantes cosas que el cuidador tiene que hacer para cuidar a este tipo de pacientes, que muchas veces olvida tener cargada la batería. Entonces pasa que se corta la luz por un evento crítico, ya sea por accidente, por catástrofe natural, que eso pasa mucho tiempo, y si el paciente no tiene generador, literalmente puede morirse. O sea, el ventilador mecánico, él no respira como a lo mejor intubado, como en una UCI, pero está recibiendo esto a través de la tracheostomía, y es lo mismo. Entonces depende de la enfermedad de base, el paciente puede aguantar minutos, o puede aguantar nada. Hay pacientes totalmente dependientes de la ventilación, que no gatillan ninguna ventilación espontánea, como los pacientes que tienen una parálisis cerebral muy importante, o tumores del sistema nervioso central, que están comprimiendo el centro respiratorio, por lo tanto depende 100% del ventilador. Y es por eso que uno intenta darle una mejor calidad de vida, y esperan que se respeten esta situación, o sea, que exista este listado oficial, que las empresas lo tengan contemplado, que se pueda tener el generador eléctrico, etcétera. Y lo otro, que es mucho más común, y afortunadamente pueden aguantar más tiempo, y también depende de la expertise del cuidador, es cuando el paciente se decanula, se sale a su tracheostomía, o se tapa simplemente con un topón mucoso importante, y hay que cambiarla, o hay que usar la bomba de respiración, que también depende de electricidad. Entonces estamos manejando la vida de una persona que es completamente electrodependiente, como dice su nombre. Entonces es importante tener claro que a veces puede haber un servicio de urgencias cercanos, pero el paciente no alcanza ni a salir de su casa cuando tiene que resolver esta urgencia que es vital y de pocos minutos. Por eso que los pacientes deben tener al menos dos cuidadores entrenados para que sepan surtir estas urgencias, cambio de cánula, en caso de oplosión o de autorretiro, porque muchos pacientes se mueven, están conscientes, o el ostoma, que es el agujero por donde entra a través de la tráquea, está más holgado, o el niño crece y se canulan, se sale la cánula de este orificio y por lo tanto ya no se puede seguir ventilando a través de este ventilador mecánico invasivo. Y eso tiene que ser muy rápido. Y obviamente saber técnicas de reanimación básica, en caso de que haga un paro respiratorio como consecuencia de no lograr ventilarse en el momento. Y el programa incluye para eso también un ambu, que este, para que entiendan las personas de su casa, como un globito, que se ve en las películas o en las teleseries, cuando ambucean, valga la redundancia, le dan ventilación asistida, es lo mismo que dar ventilación boca a boca, pero directamente a esta tractomía, o si el paciente ya perdió la cánula, se hace igual que todas las personas, sellando nariz boca para poder aguantar la respiración y ventilarlo mientras llega el SAMU, HELP, o el servicio que esté asociado a este servicio de ventilación invasiva. Habitualmente los del programa tienen un servicio de HELP contemplado para las urgencias. Así que, entre comillas, no están tan abandonados, dependiendo del sector de la ruralidad, por supuesto. Claro, pero una cosa es la teoría y otra cosa completamente diferente es la práctica, porque a mí me interesó este tema cuando don Sergio Castro, que es uno de los dirigentes de una de las agrupaciones de electrodependientes, de cuidadores de electrodependientes en Chile, me levantó el tema diciéndome que si vivía en Las Cabras, allá en el lago Rapel, ¿cómo podía ir su esposa, que es la cuidadora de su hija electrodependiente, a votar a un lugar alejado, ¿cierto?, porque Las Cabras está lejos de cualquier centro urbano y ella estaba inscrita en Santiago. Y había ocurrido que ella no estaba obligada a concurrir a votar en las elecciones anteriores en muchos años y resulta que ahora, como el voto es obligatorio, entonces tienen una complicación, porque, claro, una cosa es la teoría, como decías tú, que una persona electrodependiente tiene que tener al menos dos cuidadores entrenados en su manejo, pero eso muchas veces no se da en la práctica. Entonces, la persona está 24-7 dedicada a ello. Gemita, mira, se nos ha pasado volando el primer bloque de conversación, vamos a ir a una segunda pausa musical y seguimos conversando con la doctora Gemma Pérez sobre este interesantísimo tema de la electrodependencia. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados arroba divoxradio.com Conéctate con personas que saben en divoxradio.com